Hermanos de KS Producciones, Gustavo Soto, esto es Diego Méndez No pensé que el amor era así Que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Buenas tardes, pasión, quiero mandar un saludo muy grande Andrea Mucci, es alto, gracias Saludos para Pipi, vamos a estar ahí en su evento solidario, claro No pensé que el amor era así Que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Mírame como estoy en esta triste ciudad Buscándote arrasado a la brisa del mar Y vos con él, en su habitación queriendo llorar Regándote en sus brazos, llegando al final No pensé que el amor era así Que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Cachorro Llora 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 guitarra Cabeza boca Bueno Bueno Sigue Vamos Pasión de sábado Claro Besos grandes para Camila de Camarones Ha salido Reina Un saludo familia Noe Salta Jujuy Ponte casa en las corrientes Allá vamos Dice Yo que no creía en el amor Una paloma destrozó mi corazón, mis sentimientos Yo que entregué todo por amor Una mañana se marchó y destrozó mi vida entera Pero llegaste tú, apareciste tú, y tu amor me devolvió la vida Pero llegaste tú, con tus locuras tú, y tu amor me devolvió la vida Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Nos estamos yendo Está saliendo Ahora, Gaby Gómez Eso Es de Producción Gustavo Soto Hola Ahí estamos